Ahora van habiendo reacciones de programas, de presentadores, sobre la reacción tanto de Isabel Pantoja como lo que contó Isa el pasado viernes. Dice, comenta, hoy Antonio Rossi decía que Isabel Pantoja no vio la entrevista pero que sí se interesó por el contenido. ¿Y cuál era su reacción? No se ha inmutado. Isa Pantoja, que ya sabemos que se sentó el pasado viernes en el programa de televisión para narrar algunos episodios de su vida, no dudaba en abrirse y descubrir instantes, vivencias que nos dejaron a todos los presentes casi sin respiración. Aunque habíamos escuchado ya bastante algunas de las cosas que había dicho, ver a una Isa y Rota llorando pues llegó al corazón de mucha gente. Hay otra gente que ha criticado, que se sentó por dinero como en el programa de Federico Jiménez Losanto. Que dicen que se sentó por dinero. Sí, el dinero, pues bueno, le ofrecieron esa cantidad por hablar y ya está. Pero yo creo que más que nada, ya lo comenté en el anterior vídeo, que yo veo a una chabelita despechada, con dolor, con dolor de ver que su madre, ella ha estado en un hospital que se tiró cinco días y no dedicarse ni siquiera a acercarse a eso, yo creo que es lo que más le ha dolido. Y por lo que ha hablado, ¿no? Ella no pudo evitar las lágrimas al hablar de la indiferencia que siente de parte de su madre. Se encuentra muy sola y desamparada. Y aunque para mucha gente igual era evidente, que para ella no lo ha sido hasta hace un mes. explicaba, pues, en el programa también de Vamos a ver hoy. No va al hospital, no recibió ninguna llamada, me iban a dar el alta en dos días, pero estuve cinco. Se me vinieron muchas cosas en la cabeza, llegué a esa conclusión. Isa se ha dado cuenta de muchas cosas después de su ingreso por esa apendicitis. La ausencia de su madre le ha pesado mucho más de lo que ella creía. Se ha decepcionado, pienso yo, muchísimo. Dice que está agotada mentalmente porque después del programa del de viernes no ha sido una entrevista que ella haya cogido un tren y lo borra. Que le han venido otros recuerdos que pensaba que ya no se acordaba, pero la mente me los ha devuelto. Ha sido agotador, se sinceraba. Dice que esa entrevista ha vuelto a remover los cimientos de Cantora, pero a Isabel Pantoja, ¿cómo? ¿Cómo ha reaccionado a la entrevista de su hija? Pues bien, según hoy en el programa de Vamos a ver, pues Antonio Rossi ha dicho que no vio la entrevista, que Agustín no se lo permitió, como siempre el hermanito Agustín en medio. Aunque yo no sé hasta qué punto puede gobernar tanto Agustín a Isabel Pantoja. Yo es que no veo a esa mujer tan floja de carácter como que pueda gobernarla más el hermano, que si ella se planta y dice hasta aquí, no sé, porque yo veo a Isabel Pantoja con muy mala leche. Por lo menos es lo que hace delante de la prensa, que se planta con ese poderío. Y al hermano no, no lo entiendo, no entiendo. Si eso es una tapadera por cargar contra alguien, ya siempre se queda tapada, porque no me lo creo. Se encerró en su cuarto, decía Antonio Rossi, porque no podía verla, pero sí se interesó. La cantante, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, se enteraba de lo ocurrido en su familia después. Es de suponer que sería su propio hermano quien informaría a Isabel sobre las declaraciones de su hija en televisión. Y luego, si es así, se lo contaría como él quisiera, claro. No se ha inmutado, no hay ningún castigo de preocupación o inquietud de absolutamente nada, decía Antonio Rossi. La ha recibido como si nunca hubiese pasado nada. Todo lo que va a hacer ahora, que sobre todo son problemas de salud, visitas médicas, todo normal, como si nada. Y Pantoja va a continuar con su agenda prevista para esta semana, como si las declaraciones de su hija nunca se hubiesen producido. Isa se enteraba en directo de la reacción de su madre, que estaba hoy en el programa de Vamos a ver con Joaquín, y reconocía que no podía sorprenderle. Que claro, ¿qué va a decir? Si ya se lo esperaría, que iba a ser de esta manera. Es la misma actitud que Isabel ha tenido en los últimos tiempos, tanto hacia ella como hacia su hermano. Mi madre ha perdonado muchísimas cosas de mi hermano, barbaridades, incluso antes de ponerla verde, apuntaba Isa. Y es que la actitud con Kiko Rivera ha sido muy distinta a lo largo de la vida. El proyecto de adoptarte también venía de largo de su madre. Incluso casada con Paco tenía ganas de una hija, apuntaba Antonio Rossi. Tu familia no está de acuerdo. Hay una discusión y encima luego ocurre lo que ocurre. No están de acuerdo de que sea tu madre la que adopte, a pesar de que ella tenía la ilusión. Después de ti, sé que ha intentado ser madre. Ellos consideran que cuando pasa lo que pasa, cuando se rompe el proyecto que tenía tu madre, consideran que se han comido el marrón. Yo considero que a pesar de todas las cosas, me quedo con las cosas buenas de mi madre, decía Isa. Eso es lo que quiero que me acompañe siempre. Podría haber tenido una vida muy desgraciada, mucho más de la que he tenido. Cuando me adoptó mi madre, tenía tres meses y no he vivido vivencias feas, respondía Isa Pantoja al escuchar la confesión de Rossi. Era Quique Calleja quien apuntaba que Isabel Pantoja se encontraría nerviosa, inquieta y algo enfadada por la entrevista. La cantante por el momento se mantiene en un silencio público y las últimas informaciones asegurarían que Pantoja se encontraría pues ya en Madrid instalándose en su nueva casa. Habría ido su hermana Agustín, que parece ser que han vuelto a hacer las paces, quien se habría quedado en Cantora para ultimar ese traslado. Isabel habría salido de madrugada para evitar ser captada y que ya se encuentra en la que va a ser su nueva residencia en la capital. Chabelita se sentaba en el programa que conducen Bea Archidona y Santiago Costa para contar su historia. No es la primera vez que Isa acudía a un plato de televisión para abrirse, pero sí ha sido posiblemente la más impactante y la más fuerte. La joven llega a desvelar por qué su tío Agustín optó por no dirigirle la palabra nunca más siendo una niña o reconocía que su madre no había sabido protegerla en muchas ocasiones. Ese desgarrador testimonio se convertía en lo más visto de la noche del viernes, que tuvo mucha audiencia. Isa que se volvía a sincerar acerca de episodios que nunca había verbalizado, incluso no los recordaba a muchos, y ha sido ahora cuando ha podido comprobar el desinterés de su madre por su estado, cuando la memoria se le ha despertado. Siendo niña había bloqueado muchas cosas para continuar con su vida. Mi tío me ha dejado de hablar nueve meses por un perro. Para mí fue un dolor tremendo, explicaba Isa. Se sinceraba también sobre su adopción, sobre ese trato que recibía de su familia, la ausencia de su madre durante su infancia, instantes que se han quedado grabados para siempre y han marcado su presente y su futuro. Que sí, era muy triste porque escuchar a Isa era triste. Y sí, mira, yo siempre lo digo, Isabel Pantoja como artista, una grandiosa artista. Y no hay nada que decir y se merece por los éxitos que tiene como cantante. Como persona tiene mucho que desear y como madre también lo tiene. Aunque también hay culpa por parte de los hijos, ¿no? Y sobre todo no merece la pena ni mencionar lo que Tico Rivera, lo de su hijo, porque esto ya siendo de su sangre, que al menos este sí que es de su sangre, y lo que está haciendo y cómo se está comportando, vaya, es horrible. Os voy a poner también un trocito de lo que han dicho en el programa de Federico Jiménez Losantos, que también han estado criticando todo esto, pero pienso que se han pasado un poquito, ¿no? Pero voy a que lo escuchéis. Pared con pared duerme con su tío Agustín. Parece ser que su tío Agustín le dice a su madre, ojo con la niña, que está mucho rato hablando por teléfono, me da la sensación de que está con algún chaval. Coge Kiko Rivera con la novia que tenía entonces, y la que en el momento estamos hablando de una violación que hubiera sufrido esta niña con 16 años, sino de unas relaciones sexuales consentidas por ella y por el chico. Por lo tanto, yo solamente podría entender eso. Y una menor bajo la violencia familiar, porque eso es un acto violentísimo contra la persona, contra su intimidad, e ilegal. Y la prueba está que la ha dejado traumatizada, porque ella dice que recordarlo y verbalizarlo le duele mucho porque es algo que ella no ha gestionado todavía. La alaña de esa entidad. Empezando por el tito, continuando por el hermano y terminando en la madre. Vaya ejemplo vital. Que el hermano fue el primero que lo llevó entre lágrimas. Sí, gramatiza, claro. Todo de golpe. Lo fuerte es que contó todo en una misma sesión. Ella le dice que quiere felicitarle por el Día de la Madre y Pantoja parece ser que le contesta que a qué madre se refiere. No se sabe si es por Dulce, no se sabe si es por la madre biológica o no se sabe si es por ella. Bueno, eso coincide en las fechas con unas declaraciones, primero con una aparición en televisión de Dulce y luego con una entrevista en una revista de Isapi, de Chabelita, diciendo es que Dulce es como mi segunda madre. Entonces coincide en esa franja de tiempo que a continuación pone eso y entonces, claro, ella había hecho un titular, Dulce es mi segunda madre. Un tío que ha titulado en su revista de cabecera donde tiene que estar mi madre, donde mejor está mi madre, es en la cárcel. Es que tiene eso, ¿qué más se puede ver? Es que tiene, yo no sé de quién son hijos, y mi madre, bueno, de su madre ha dicho lo peor. Mi madre me ha robado con calderón. Y la ha hecho de un hospital. Esta es una niña que llora y que va porque su madre no va al hospital y el otro es un tío que su madre va al hospital y la ha hecho del hospital. O sea, creo que dentro del rencor que puede haber o del rechazo que puede haber ahora mismo hacia su madre por ambas partes, uno es desde el ataque y el otro es desde el victimismo o la defensa. Es decir, oye, es que yo, ella su lamento es, ¿a mí para qué me han adoptado? O sea, ese es el lamento un poquito. Es el mismo motivado por un fin económico que además, ¿a quién le dijo a este chico que su madre se había quedado con su herencia? Si es que todavía, se lo han dicho por activa y por pasiva, y todavía se cree que su madre se ha quedado con su herencia. Chaval, que no. O sea, que es que no has querido ni leer el testamento o no la has sabido interpretar. Y lo otro es una hija que de repente, yo es que conozco algunos casos que suele pasar, como la madre se enfada con uno de los hijos, pues entonces lo paga con el otro. Bueno, es lo que decía Chabelita que le había ocurrido. Y esta es la consecuencia. Si está enfadada con su hermano mayor, pues es como que ella renuncia a todos. Pero nos parece afrenta también el haberse paseado con Dulce por todas las revistas y las portadas. Dulce la metió en su vida a su madre. Ya vea, pero ella ha invitado a Dulce como madrina a su boda cuando ha visto que su madre no obedecía. Ella, cuando ha nacido su hijo, le ha puesto el niño también en manos de Dulce. ¿Y quién estaba de Chabelita? Mi niña, porque mi niña. Dulce estaba con Dulce. Estaba con Isabel. Éramos tres, cuando la familia éramos tres. Ya. Hombre, esa no es la niña. Pero no es su madre. Son dos mujeres adultas que tienen esa relación y está la niña. Pero Isabel no puede... A ver, es que yo creo... Mira, Isabel, que aquí lo hemos dicho, es de las pocas tertulias que hemos criticado muchas veces las campañas de linchamiento que ha habido con Isabel. Desde la justicia para arriba, en todos los planos. Vale. Pero tampoco vamos a comer, no sé, a bendecir todo lo que es esta mujer. A canonizarla, ¿no? Isabel, si se enfada con la niñera que ella pone y que le ha criado a su hija y que le ha cuidado y si se enfada porque se empieza a tener relaciones, se queda embarazada con 17 años, ella la quiere tener encerrada en una finca y la niñera le ayuda a que no esté encerrada y que no le iba a comer con el don de Cristo... Lo mejor es que se enfada con ella por otra razón. En el drama me resulta muy llamativo, muy curioso, el papel que juega Anabel Pantoja. Sí. Porque Anabel Pantoja... Es ni una mala palabra ni una buena acción. Y se ha convertido en la única alegría en la vida de Isabel. Sí. En su embarazo lo está viviendo, como no ha vivido ninguno de sus hijos. De sus hijos, sí. El nacimiento de esa niña lo va a vivir, o sea, la vemos todo el día tocándole la tripa en los conciertos. Anabel es la que habla con Nisa, Anabel es la que habla con Kiko y Anabel es la que habla con Isabel. Entonces, bueno, esto suena un poco como esas conspiraciones de ver cómo ese embarazo todo lo está viviendo su madre con su sobrina. Porque tú sí eres Pantoja. Claro. ¿Qué opináis de todo esto? Dejadme, como siempre, vuestros comentarios, dadme un like, suscribiros, activad la campanita y os espero en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!